Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que el miedo solo puede surgir si presenciamos un evento grotesco o desagradable, sin embargo este sentimiento puede ser provocado explotando nuestros miedos más instintivos. Hola a todos, les saluda la rubia que abre portales, mejor conocida como Yakumo Yukari o Gonseirin, según sea el caso. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos ¿verdad? En fin, empecemos con esto. Starfox, esa saga de videojuegos a la cual Nintendo no parece saber que rumbo darle, es un juego de naves, un juego de aventuras, o un juego de estrategias con finales dignos de tu fanfic favorito de WAPA. Y si no es eso, es un juego con uno de los esquemas de controles más imprácticos que podrás experimentar en toda tu vida. En todo caso, es interesante recordar que esta saga actualmente tuvo dos reinicios, el primero siendo el juego de Nintendo 64, el cual reimaginaba la historia del juego original, y años más tarde con la llegada de Star Fox 0, Nintendo volvería a reimaginar la historia del juego, esta vez tomando de base a Star Fox 64. Esto vio como resultado que muchos de los eventos que transcurren en el videojuego original hayan sido ignorados por mucho tiempo, desde eventos importantes como la desaparición del padre de Fox en el agujero negro, como también uno de los finales más inquietantes de toda la saga. Algo interesante de los juegos antiguos, era que su historia no se explicara directamente dentro del juego, sino que se proporcionara a través de otros medios como los manuales de instrucciones o incluso en forma de cómics. Nintendo, en particular, era reconocida por crear historias complementarias y cómics de sus personajes en revistas como Nintendo Power. Esto debido a que las limitaciones técnicas de la época hacían casi imposible introducir elementos que ayudasen a complementar una narrativa mucho más completa dentro de los juegos. En el caso de Star Fox, es interesante señalar que tuvo cómics, guías de estrategias e incluso registros de vuelos, los cuales expandían la historia del videojuego original, al crear una precuela que explicaba los orígenes de Fox y sus compañeros y como posteriormente formarían el equipo Star Fox, así como también nos daban un primer plano de las naves espaciales y todas las funciones que ésta era capaz de realizar. Asimismo, es aún más interesante analizar los registros de vuelo que las guías de estrategias incluían, pues introducen a personajes que nunca volvieron a aparecer en la saga, o tampoco aparecieron en el videojuego original, pero cuyos registros si tienen relación con diferentes eventos que suceden en puntos específicos del videojuego. A través de estos registros, se construye un contexto más completo sobre los diversos eventos inexplicables que el jugador experimentaría a lo largo de todo el juego. El primer registro de vuelo, narra la misteriosa desaparición del padre de Fox dentro de un agujero negro, el mismo que encontramos en la ruta 2 del juego, el cual dice lo siguiente. El padre de Fox Mclow, estaba tras unos temibles piratas espaciales en el cinturón de asteroides cuando vio un asteroide con una cara sonriente y traviesa. Estuvo a punto de golpearlo, pero de repente se abrió en un pequeño vórtice de agujero negro. Desapareció y los escombros identificados como piezas de su nave se recuperaron más tarde en las áreas del sector I, sector Z y Venom. Ahora se piensa que el agujero negro fue el resultado de los experimentos de Andros que no fueron controlados. El segundo registro de vuelo, narra otra desaparición, en este caso, debido a una entidad identificada como una ballena, este registro no es tan extenso, sin embargo vale la pena señalar que dicha entidad hace acto de presencia en el juego ayudando al jugador con diferentes objetos. Así como también dicha ballena es en realidad la manifestación de una nave transdimensional, la misma que salvó al padre de Fox del agujero negro, esto respaldado por el mismo cómic en la cual hace acto de presencia. El registro de vuelo también nos da un precedente sobre la existencia de esta extraña entidad. El sargento Bearno Buccini exploraba el sector I cuando se encontró con una gigantesca ballena azul flotando en el espacio. Se sintió seguro porque la benigna criatura le estaba ofreciendo energía para su nave espacial. Su comunicación luego se detuvo en seco cuando dio un grito de sorpresa. Se cree que hay disturbios inexplicables en el área. El tercer registro de vuelo es cuanto menos el más inquietante de todos, porque a diferencia de otros registros, este implica la existencia de una entidad con forma de un pájaro que es capaz de desaparecer a cualquier ser vivo que se cruce en su camino y según los propios registros, se considera altamente peligroso acercarse a cualquier entidad que se ajuste a esa descripción. Dicho registro dice lo siguiente. El sargento Deslarkova informó haber visto un extraterrestre desconocido parecido a un pájaro con enormes alas en las profundidades del cinturón de asteroides. Cuando Deslarkova pensó que sería una buena idea realizar una inspección más cercana, su transmisión se cortó abruptamente cuando sintió una sensación de deformación y nunca más se supo de él. Se consideró altamente peligroso el acercarse a cualquier forma de vida que coincidiera con esa descripción. Los registros de vuelo nos dieron a conocer un panorama mucho más completo sobre los diversos eventos extraños que suceden a lo largo de todo el juego y desgraciadamente nos dan a conocer el lamentable destino que tuvo Fox, en el final alternativo. El equipo Star Fox, tomó la tercera ruta hacia el planeta Venom, dicha ruta implicaría un ataque sorpresa a Andros, al atacar desde el punto ciego del planeta, dando una enorme ventaja al equipo en la guerra contra Andros, sin embargo durante su viaje, Fox se encontraría con una extraña entidad en forma de pájaro, la misma entidad que fue responsable de la desaparición de Deslarkova, Fox intentaría esquivar a este extraño ser vivo pero desgraciadamente fue impactado por este. Al tener contacto con aquella entidad en forma de pájaro, Fox fue desgarrado de su realidad y teletransportado a una dimensión alternativa, un sitio tan extraño y que desafía toda regla conocida al ser un cúmulo de entidades que desafían toda lógica existentes, como aviones de papel o planetas que poseen un rostro con una expresión inquietante o estrellas de caricatura que adornan esta extraña dimensión. Sin embargo, un enemigo se acerca a la nave espacial de Fox. Fox, al observarlo detenidamente, se da cuenta de que se trata de una misteriosa máquina tragamonedas. Para su sorpresa, esta máquina es inmune a sus ataques convencionales y su punto débil parece ser la palanca que acciona su mecanismo. Fox se da cuenta de que debe interactuar con la máquina tragamonedas jugando con ella para derrotarla, de esta forma Fox se ve obligado a jugar con esta máquina, las múltiples combinaciones de las ranuras traen consigo distintos resultados, desde una lluvia de monedas, hasta una lluvia de enemigos, la máquina finalmente cae al obtener la combinación de tres 7s, luego de esto. No pasa nada, unas letras sin orden aparente aparecen enfrente de ti, al dispararles logras darle un orden, dándote el mensaje de... El fin. Pasan los minutos, no pasa nada. Pasan las horas, no pasa nada. Pasan los días, no pasa nada. Pasan las semanas, sigue sin pasar nada. Fox poco a poco va dándose cuenta de la horrible realidad que lo rodea, no ha recibido ninguna llamada de sus compañeros, el general no ha tenido contacto con él, este lugar no cambia por más que pase el tiempo. Las letras, ahora cobran un siniestro significado, pronuncian su destino inexorable, el fin. En este desgarrador momento, Fox comprende la terrible verdad. El sistema Lilat ha quedado desprotegido mientras él se encuentra atrapado en esta dimensión. Andros ha aprovechado esta oportunidad para apoderarse del sistema solar por completo. La inmensidad del desastre y la magnitud de su fracaso pesan sobre él, haciéndolo sentir aún más solo y desamparado. Mientras vaga en esta dimensión sin esperanza, la soledad se convierte en su compañera constante. No hay ayuda ni salvación a la vista. Está condenado a enfrentar su destino en la más absoluta soledad. El paso del tiempo no hace más que profundizar esta sensación, ya que cada segundo que pasa lo acerca más al inevitable agotamiento de su suministro de aire y al fallo de los soportes vitales de su nave. La soledad se vuelve asfixiante, pesando sobre él en cada momento. No hay nadie a quien acudir, nadie con quien compartir su angustia o encontrar consuelo. La desolación lo envuelve mientras se enfrenta al inevitable destino que pondrá fin a su existencia. Si el video te gustó, eres libre de suscribirte. Se despide la rubia que abre portales, mejor conocida como Gomsayri. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!